A la doctora Marilena Álvarez-Bullas, si nos comenta lo que sí. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Me da mucho gusto estar acá. Buenas tardes a todas y a todos. En México hay muchas capacidades científicas y tecnológicas. Sin embargo, cuando llegamos en esta administración, nos encontramos una desarticulación y una dependencia que ante un reto como el que tenemos, pues nos impone muchas dificultades. Sin embargo, ya habíamos organizado dentro del CONACYT los programas nacionales estratégicos, entre ellos el de salud, dentro del cual había ya organizados previo a esta emergencia el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Virología, porque lo veíamos desde el punto de vista científico como estratégico, puesto que estaba claro por la evidencia que ahí había una amenaza, otro de inmunoterapias. Y todo ello nos permitió, a inicios de enero, cuando nos enteramos del inicio de esta pandemia, organizar un Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia con la idea de articular capacidades científicas, tecnológicas, de innovación para enfrentar los retos de la posible llegada de esta epidemia al inicio y eventual pandemia a México. Y entonces, articulamos un grupo grande de científicos de datos, de matemáticos que han estado trabajando de varias universidades, centros públicos de investigación de la UNAM, de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT. También se empezaron a articular ensayos clínicos, la focalización de dispositivos médicos nacionales que pudiesen ser estratégicos y también se articularon varias convocatorias. El día de hoy me voy a enfocar en los dispositivos médicos nacionales, puesto que el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos encargó al CONACYT coordinar la estrategia para lograr construir ventiladores mexicanos a tiempo para enfrentar esta enfermedad que ha sido señalada como una enfermedad grave por la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. Estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes al país frente a una epidemia como la que tenemos, una dependencia tecnológica, capacidades de articulación muy limitadas, una baja eficiencia en innovación, transferencias millonarias al sector privado, pero con pocas capacidades de articulación con el mismo para enfrentar estos retos, abandono de la ciencia básica de frontera y un sector privado que hasta ahora ha aportado una proporción muy baja al presupuesto de ciencia y tecnología. El reto, la meta global es llegar a tener una independencia o soberanía tecnológica, pero ante esta pandemia, el reto concreto que nos planteó el Presidente de la República es lograr tener al menos la producción de 700 equipos de ventiladores mecánicos para el 15 de mayo, para las primeras semanas de mayo, que de acuerdo a los modelos que se venían haciendo en este grupo coordinado por el CONACYT, eran las fechas en donde, o son las fechas en donde se empiezan a vislumbrar los primeros picos epidémicos en diferentes regiones del país. Las características de estos ventiladores mecánicos que en otros países se han asociado a la posibilidad de salvar vidas, sobre todo de enfermos críticos, aunque, como lo ha insistido una y otra vez el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, lo prioritario es prevenir, es impedir que lleguen personas a los hospitales y mucho más personas graves, tanto que necesiten estos ventiladores. Pero con el afán de tenerlos listos, en caso de que sean necesarios, se designó por los expertos médicos intensivistas que tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, de tecnología, este es el reto, 100% mexicana, económicos, más económicos, que los que se pueden comprar en el extranjero y sobre todo en una época de alta demanda de estos equipos, y equipos con una alta calidad y seguridad biomédica. La que sigue, por favor. Estos son los cuatro tipos de ventiladores. Muy rápidamente, un nuevo diseño que se debe gracias a, que el MIT compartió principios generales de un diseño que se basa en el uso de bolsas AMBU, que tienen una isomorfía con los pulmones y que, en cierto sentido, porque tienen un volumen limitado, en fin, una serie de características que los hacen muy llamativos, pero implican un reto, porque hasta ahora no se habían construido para su uso comercial este tipo de ventiladores mecánicos, aunque en España, al menos, hasta donde nuestro conocimiento llega, ya hay dos ventiladores de este tipo que se están utilizando con bastante éxito. Otro tipo de ventilador ya más utilizado es el del pistón. El pistón es un recipiente donde el aire es comprimido de estructura rígida. El siguiente depende de una válvula, que lo único que hace es regular, controlar el flujo de aire y de oxígeno que viene de un tanque o de las instalaciones. Y el de turbina, parecido a las turbinas de los aviones, que es como un ventilador, que es lo que hace que se empuje el aire y el oxígeno necesario para, de una manera controlada, puede ser asistida o automática, ayudar a la ventilación de un paciente con dificultad respiratoria. La que sigue, por favor. Entonces, en el CONACYT, siempre en una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Salud, y en particular a través de un convenio que se está suscribiendo con el Insabi, por indicación del Presidente de la República, y articulando las capacidades de algunos de los centros públicos de investigación que están ahí alrededor del círculo más central, CIDESI, CIDETEC, CIMAB, etcétera, se establecieron, después de una búsqueda exhaustiva de posibles socios en la industria nacional, articulaciones con diferentes tipos de industrias que vamos a ir definiendo, cómo fue que articulamos este programa emergente de innovación para hacer realidad la construcción, el ensamblaje de estos ventiladores nacionales para enfrentar esta epidemia. Este es un ecosistema de innovación emergente que el CONACYT, en esta alianza muy estrecha con la Secretaría de Salud, propició para poder hacer frente a este reto. La que sigue, por favor. Este es el primero, es un modelo abierto, creado por el MIT, pero desarrollado con una serie de retos que se tuvieron que enfrentar, puesto que los principios de diseño que liberó el MIT son muy genéricos y no son suficientes como para llegar a tener realmente un prototipo ya funcional. El CIDESI es uno de los centros públicos de investigación del CONACYT, y en colaboración con algunos otros centros, pero teniendo la coordinación ahí en el CIDESI, y es con quien hemos estado trabajando la coordinación de este desarrollo, se logró ya este prototipo que ya está justo mañana, en colaboración con el doctor Alejandro Alagón, de la UNAM, y un cirujano de animales, veterinario muy bueno. La última prueba que vamos a hacer, que es una prueba en seres vivos, dado que es un modelo todavía de restringido uso médico, como les decía, hay dos al menos ya equipos comerciales que se están distribuyendo en España con estos principios de diseño y de ingeniería que están dando muy buenos resultados. Se han hecho pruebas en pulmón artificial y otros mecanismos de prueba para estar seguros que cumple con los requerimientos y lograr la certificación de COFEPRIS. Ya está sometido todo el expediente y esperamos esta aprobación en las próximas horas, después de haber sometido las pruebas biológicas también. La certificación también de la planta, el ensamblaje de COFEPRIS. En este caso, encontramos una alianza realmente muy positiva con una empresa, parte del Grupo Safran, que son empresas aeroespaciales francesas, que de manera muy generosa han ofrecido y ya están empezando las líneas de ensamblaje con base en todos los planes de ingeniería proporcionados por el CIDES y CONACYT. Nada más esperando a tener las últimas pruebas y la certificación por parte de COFEPRIS. COFEPRIS ha revisado ya también estas plantas, las plantas de ensamblaje aeroespacial. Tienen altos niveles de exigencia en la calidad de manufactura, por eso buscamos la colaboración con ellos. La empresa Mave también va a colaborar de manera no lucrativa, igual que Zodiac AeroSpace, para en este caso ayudarnos a fabricar las tarjetas electrónicas de diseño original del CIDES y CONACYT. Y el Grupo de Empresas Automotrices en Querétaro están siendo las proveedoras de algunas de las partes para construir, para ensamblar este diseño novedoso de ventilador. Y esta empresa, Tiretec, con la cual también establecemos una colaboración para el segundo modelo, porque dado que en este modelo sabíamos que había este riesgo de las pruebas en animales o este posible retraso, no quisimos arriesgar el poder tener a tiempo ventiladores construidos en México. Entonces, en paralelo, investigamos la posibilidad de entablar una colaboración también sin fines de lucro con alguna empresa que tuviera un desarrollo nacional y encontramos justamente esta empresa, Tiretec, que tiene experiencia y por eso es que ellos van a colaborar en el seguimiento de ensamblaje para asegurar la calidad en términos de la seguridad biomédica de estos equipos. El que sigue muestra el segundo equipo que hemos estado acompañando, revisando toda la base de ingeniería de esta propuesta, es un modelo mexicano, GATSI, quiere decir suspiro, en Otomi, es un desarrollo de Didetec, que es una empresa que gemó de una empresa con una larga trayectoria en la construcción y la instalación de equipos médicos, Biosman, tiene alto desempeño para ser usado este equipo en cuidados intensivos, se apega a esa norma que está allí, el ensamblaje también se hará en colaboración sin fines de lucro con esta empresa Zodiec y la propia empresa Didetec le dará seguimiento a la seguridad biomédica y también en este y en el caso anterior, en colaboración con el Conacyt, estamos coordinando ya el proceso de instalación una vez que estos equipos estén ensamblados para no solamente instalarlos, sino también en colaboración con el Colegio de Ingenieros Biomédicos, a quienes les agradezco muchísimo porque han estado colaborando de una manera muy generosa en la revisión de los diferentes prototipos, estableceremos una coordinación para no solamente dejar estos equipos instalados en los sitios en donde la Secretaría de Salud nos indique, sino también colaborar en la capacitación de los médicos que van a estar usando estos equipos. Como ustedes ven, en este caso, el prototipo ha sido ya aprobado en seres vivos, en pulmones artificiales y otros tipos de equipos. La certificación de COFEPRIS tiene ahí una palomita porque estamos seguros, pero está a punto de salir, ahí sí ya se sometió todo el expediente. También COFEPRIS fue a revisar la planta de sodia, que sería la misma en donde se ensamblarían los otros equipos. En el equipo pasado, no me detuve, pero la meta es producir 200 equipos para el 15 de mayo, en este caso 500 equipos. La capacidad de ensamblaje, si eventualmente se necesita más, una vez que se producen estos primeros, es mayor, se pueden llegar a fabricar hasta mil más adicionalmente periódicamente. El costo, voy a poner una tablita comparativa de costo, no me detuve en el anterior, pero van a ver ustedes que mediante este esquema de innovación solidario, sin fines de lucro, se logra el tener ventiladores fabricados en México a un precio mucho menor que el que se está consiguiendo en ventiladores comerciales. La que sigue. Este es justamente el cuadrito comparativo, está aquí en dólares, estos son los dos desarrollos que el Conacyt ha seguido y ha ido certificando técnicamente y obviamente están en los últimos pasos de la certificación de COFEPRIS, a quienes, en particular al doctor Novello y también a todos su personal, les agradecemos muchísimo porque ellos, en colaboración con médicos especialistas y otros especialistas en este tipo de equipo, han estado revisando y han estado actualizando las especificaciones en particular con una celeridad para hacer frente a esta epidemia. Hay ahí, para que ustedes vean, referencias de algunos otros equipos, no hemos puesto los nombres y claro, con toda responsabilidad el gobierno de México tuvo que comprar equipos a sabiendas de que en México pues se había encontrado al país sin una capacidad instalada de producción nacional, pero esto se está resarciendo por lo menos inicialmente. Y en la siguiente transparencia les muestro que además de estos dos desarrollos y gracias al trabajo articulado de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud propiamente, de Relaciones Exteriores, de la SEP, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se habían estado convocando y revisando otros desarrollos. Hemos hecho una búsqueda exhaustiva de posibles desarrollos adicionales, tenemos 10 de AMBUVAC que hemos revisado que cumplen grosso modo las especificaciones, 5 de pistón, 2 de turbina y 8 de control de gases de fuente externa, los que vemos ya totalmente enfilados a poder ser capaces de producirse para estas primeras semanas de mayo, la segunda semana de mayo, son de tipo AMBUVAC y de control de gases. Ninguno de estos tiene a la fecha todos los requerimientos técnicos y de certificación y de pues como decir, como de ensamblaje, de innovación y de certificación de también las plantas, porque el problema es que en México se había dejado caer mucho la capacidad industrial de producción de este tipo de equipo y ahorita estamos gracias a esta disposición generosa de estas empresas que tienen altos estándares de ensamblaje en la posibilidad por la emergencia de producir estos equipos, pero estas plantas que no se dedican a este tipo de ensamblaje tienen que ser también certificadas. Sin embargo, las tenemos todas en el radar con la finalidad de tener claro este ecosistema de innovación que se ha generado a raíz de esta pandemia y les dejo ahí un correo electrónico para que quien esté viendo si tiene algún otro desarrollo que ya haya cumplido todas estas especificaciones en los próximos días en colaboración con ACIT y COFEPRIS va a sacar una serie de pues restricciones y lineamientos que son necesarias para poder producir los lineamientos de COFEPRIS ya se habían publicado hace tiempo pero para también dejar abierta la posibilidad de incorporar algunas otras opciones y tener claro cuál es el panorama completo de este ecosistema de innovación para la fabricación de ventiladores nacionales estamos muy interesados en seguir colaborando con todas estas opciones ir viendo cómo desde CONACYT que es una de las obligaciones que tenemos podemos desarrollar esta industria nacional de construcción ensamblaje de ventiladores la que sigue por favor bueno entonces las metas que están prácticamente pues cubiertas es la producción de estos ventiladores invasivos en México sin fines de lucro para hacer frente a las necesidades adicionales que tiene el país en complemento a los ya adquiridos la producción acelerada para esta emergencia en las primeras semanas en particular la segunda semana de mayo altos estándares en seguridad biomédica y en calidad de ingeniería y esta articulación de capacidades nacionales entre el gobierno centros de investigación e industria solidaria para demostrar la posibilidad de ir generando esta soberanía tecnológica en este nuevo régimen y para finalizar quisiera tocar otro tema y ponerlo en contexto de esta emergencia sanitaria que le han estado preguntando al señor presidente si me pasan la siguiente por favor y tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología en México y qué proporción de esa inversión que ha sido una pregunta reiterada proviene de la industria primero les recuerdo como antecedente que cuando llegamos al Conacyt nos encontramos esta paradoja había aumentado el gasto en ciencia y tecnología en el último sexenio había por lo tanto subido el país siete lugares en términos de gasto pero sin embargo con ese mayor gasto el país bajó perdió 16 lugares en eficiencia de innovación y todavía para hacer más profunda la paradoja nos encontramos y esta cifra sigue creciendo que más de 35 mil millones de pesos se habían transferido vía Conacyt directamente a las empresas privadas y sin embargo nos encontramos con esta incapacidad que describía al principio de articulación de innovación y de respuesta rápida ante retos tecnológicos como el que tenemos aquí lo que les puso les puse es el porcentaje del producto interno bruto que dedican diferentes países que puse como referencia y quiero hacer un comentario final en torno a cómo estos diferentes países han enfrentado esta pandemia en donde sin lugar a dudas ha quedado de manifiesto algo que los científicos tenemos muy claro y es que el desarrollo científico y la capacidad de desarrollo tecnológico soberano son imprescindibles para un país bueno como ustedes pueden ver Corea dedica un porcentaje bastante alto y una parte mayoritaria muy mayoritaria proviene de las empresas como ustedes pueden ver la barra verde que es la que implica el aporte a ciencia y tecnología de las empresas es la más alta en todos los países menos en México en México menos del 18 o alrededor del 18% es lo que se aporta desde las empresas privadas al desarrollo tecnológico este es un primer comentario el porcentaje del producto interno bruto que se dedica en México a la ciencia es muy bajo estamos convencidos de que este es un reto importante para el país pero quisiera dejarlos con un comentario crítico también hay países que tienen una inversión en ciencia y tecnología muy alta Estados Unidos ahí hay un pequeño error es más de 2% y otros países también tienen un porcentaje mayor que el que tiene México por ejemplo la propia Italia sin embargo esto lo que nos muestra es que el gasto en ciencia y tecnología no es suficiente para resolver un problema tan grave como el que estamos enfrentando y tampoco para tener una política pública en donde realmente la ciencia y la tecnología estén comprometidas con el bienestar social con el cuidado ambiental para eso necesitamos un régimen político como es el que se está construyendo en este país con el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente en donde realmente estos recursos científicos tecnológicos de innovación se canalicen para aportar al conocimiento universal desde nuestro país y también para resolver problemas urgentes como los que tenemos ahora de salud para ir en favor del bienestar social y del cuidado ambiental creo que esta crisis nos está invitando y así lo han manifestado ya muchísimos científicos en el mundo hay por ahí un manifiesto de científicos en Holanda nos está invitando a repensar la organización mundial en general el sistema neoliberal puesto que esto que estamos viviendo estoy convencida como muchos y muchas es un síntoma de el fracaso de un modo civilizatorio de un sistema neoliberal pero esto también ha afectado y ha cooptado a la ciencia y países con poderosísimos sistemas tecnocientíficos como Estados Unidos no están pudiendo hacer frente a un reto como este y están en aquel país desgraciadamente muriendo muchas personas y no solamente pensar en la ciencia y la tecnología para resolver problemas que se generen sino para prevenirlos porque estas pandemias como decía tienen mucho que ver con la destrucción ambiental y una desorganización del orden socioecológico que está reiterativamente ahorita el doctor López-Gatell nos recordaba de otra pandemia hace 11 años pero hubo otras hace menos de 11 años que han ido amenazando a la humanidad y creo que es momento también desde el punto de vista científico repensar este orden mundial y prevenir de cara al futuro en favor del bienestar social y del cuidado ambiental y de la prevención de este tipo de retos de salud tan importantes eso es lo que yo les quería compartir muchas gracias al final está ahí la página del CONACYT muchísimas gracias muchas gracias gracias doctora Magdalena Álvarez Villa por esta explicación tan clara y tan amplia gracias gracias Gracias.